Muy buenas, soy Dani Llamazares, bienvenidos y bienvenidas al segundo vídeo de esta serie donde estamos viendo cómo ganar dinero con Google AdSense mediante nichos call to click que no son de trámites, estamos ganando dinero gracias a los libros de texto del colegio. Si no sabes de lo que te hablo, pásate por aquí a ver el primer vídeo de la serie y así te pones un poquito en contexto y ves de qué va. Como os dije en el anterior vídeo, hoy lo que vamos a ver es un nicho que es una réplica de lo que ya os expliqué, pero con muchísimo más potencial. Así que lo que vais a ver en este vídeo es un ejercicio práctico de cómo yo encontré este nicho, qué pasos di, cómo de un nicho en un cierto país vosotros podéis intentar encontrar el mismo nicho pero en otro país replicándolo, ¿vale? Y antes ya de dar paso al vídeo, recordaros, os dejo por aquí un enlace. Como ya os dije, estamos empezando a preparar la segunda edición de Mentoría SEO con Dean Romero y Jesús Roldán así que hacerle click porque así no os perderéis ninguno de los contenidos que yo voy a ir publicando sobre AdSense y lo más importante, os vais a apuntar a un webinar que va a ser una auténtica pasada nos lo estamos currando mucho para que os guste muchísimo destriparemos un nicho muy potente en el que estamos trabajando los tres os explicaremos cómo encontramos este tipo de nichos os mostraremos cuenta de AdSense en abierto para que veáis cómo ha crecido bla bla bla, lo dicho, apuntaros por aquí de verdad porque va a ser una pasada y ahora sí que sí, dentro vídeo Muy bien, vamos allá lo primero que os voy a enseñar es cómo yo descubrí este nicho qué pasos di para poder ver que realmente se podía replicar en otro país y es lo que vamos a hacer ahora aquí en la pantalla así que vamos allá vale, el nicho es de Ecuador, vale, entonces yo por ejemplo podría buscar libro en Ecuador que es el país en el que ya os mostré que hicimos el nicho, vale me voy a términos que concuerdan para ver todas las palabras clave en Ecuador que incluyen la palabra libro y aquí pues veo cosas como libro de lengua y literatura libro de lengua y literatura primero de bachillerato y este tipo de keywords, vale como veis en Ecuador pues los volúmenes más altos en los que nos movemos pues son 8.000 en este caso, 4.000 visitas, 3.000, 3.000, 3.000, vale entre 3.000 y 4.000 son las keywords más interesantes de este nicho vale, pues ahora voy a hacer lo mismo pero voy a ir país por país viendo si existen este tipo de búsquedas porque quizás no en todos los países está, vale vamos a empezar por aquí, por España, venga va, Spain le doy aquí a buscar y que me sale, pues bueno, la casa del libro, libro de no sé qué libros de mil historias, vale aquí tendría que empezar a usar filtros, vale por ejemplo le puedo decir, oye, que incluya cualquiera de estas palabras, no alguna de las asignaturas más importantes pues podrían ser matemáticas, español, lengua, historia, geografía por decir algunas incluso podría meter palabras como por ejemplo primaria o secundaria, vale entonces, ¿qué pasa? que si yo aplico este filtro me va a sacar todas las palabras que incluye el libro y cualquiera de las palabras que he puesto aquí y de esta forma ya puedo ver pues las palabras clave con más búsquedas que ya se acercan mucho al tipo de nicho que yo quiero montar ¿se entiende? vale, aquí bueno, la primera es muy graciosa que además otra libro completo en español claro, la palabra en español puede ser que me la esté liando pero mirad, aquí ya vemos cosas, vale libro matemáticas, segundo de eso, Anaya libro de matemáticas, tercero de eso ¿qué pasa? que los volúmenes son incluso más bajos que en Ecuador y estamos en España que seguramente será un país más competido que Ecuador así que a priori no es un país que me llame mucho la atención vale, vamos a probar por ejemplo cualquier país de la TAM Perú, vale, por decir uno todas las keywords que incluye el libro y aquí de nuevo pondría pues los filtros de antes le doy por aquí y pasa casi que lo mismo que en España, vale el tema del Kamasutra otra vez y bueno, vemos ya historia, matemáticas o sea, sí que se podría montar un nicho en Perú de esto probablemente tenga muy poca competencia pero los volúmenes que manejamos, la verdad, son bajitos comparados con el de Ecuador así que a priori no me interesa entonces apliquemos el sentido común si lo que queremos es volumen vamos a ir a uno de los países de la TAM que tienen más población y de habla hispana que es México muy bien, estupendo completamente importante ok, pues vengo aquí, le digo México y ahora abrocharos el cinturón señoras y señores vale, de entrada me salen algunas cosas como libro azul por ahí podría ser una idea de nicho habríamos de verlo pero aquí ya empiezo a ver cositas, ¿no? libro de matemáticas, tal, tal bueno, vamos a aplicar los filtros otra vez y ahora ya empiezo a ver cosas muy jugosas ¿vale? por ejemplo libro de matemáticas 52.000 libro de historia 20.000 y si ya me voy más a lo long tail, ¿vale? libro de matemáticas primero de secundaria 18.000 libro de matemáticas segundo de secundaria contestado 18.000 bueno, y aquí porque he puesto estos filtros pero hay muchísimas más asignaturas yo solo estoy haciendo un tanteo rápido del nicho, ¿vale? pero también me salen cosas de historia de química porque he puesto secundaria de física, en fin que tiene muy buena pinta el nicho y ya por aquí solo con estas estoy intuyendo que aquí hay un potencial tremendo no quiero entrar más a fondo con el tema del keyword research porque eso lo veremos en el próximo vídeo pero lo que está claro es que los volúmenes son muy tochos ¡Bien! ya tenemos nicho ya tenemos nicho qué malo, tío qué malo, qué malo no, no, todavía no, ¿vale? yo no me lanzo a crear un nicho solo por ver que tiene mucho volumen hay que validar la segunda parte de la ecuación que es cuánta competencia tiene, ¿vale? hemos de ver qué competidores hay qué autoridad tienen cuánto tráfico consiguen traccionar con poca autoridad qué tiempo de vida tienen esas webs y cómo lo están haciendo, ¿vale? así que eso es lo que vamos a ver ahora mirad, si yo por ejemplo entro aquí y pongo mi web ¿vale? la de libros del ministerio y la analizo vais a ver de lo que os hablo vale, veis que tengo una autoridad relativamente baja de R12 yo no sé ni cómo tengo tanto sinceramente compré algún backlink pero yo creo que aquí hay muchos enlaces que me han llovido por haber enseñado el nicho en público varias veces, ¿vale? pero la cuestión es que mueve unos 20.000 de tráfico que ya empieza a ser un tráfico considerable para mí a partir de 5.000 10.000 ya empieza a ser un nicho que puede dar una cierta cantidad económica interesante con poca autoridad como os digo y si me vengo a esta pestañita pues veo que ostras, además lo ha conseguido en poco tiempo, ¿no? entonces este tipo de nicho a mí me gustaría y es más si yo bajo por aquí puedo venir a ver los competidores pues ¿qué os parece si hacemos esto pero aplicado al nuevo nicho que hemos encontrado en México? vamos a intentar encontrar competidores y ver qué métricas tienen, ¿vale? para intentar encontrar a los competidores habría muchas formas, ¿vale? a partir de las keywords que hemos encontrado antes podríamos ver quién hay posicionando en las SERPs que es OHREFS ya nos lo dice directamente o nos vamos a Google y lo buscamos en este caso yo lo que voy a hacer es lo siguiente me voy a ir a Google México como veis aquí en pantalla y aquí por ejemplo pues pongo libros de texto ¿vale? voy a intentar encontrar la web oficial que en este caso es esta de aquí la de Conalitec este sería el portal oficial donde aquí están todos los libros y todo el rollo ¿vale? pues vamos a hacer lo siguiente vamos a pasarlo por HRFs y vamos a ver qué competidores se encuentra vengo aquí lo pongo como veis pues mueve una salvajada de tráfico pues también tiene mucha autoridad porque es un subdominio del gobierno me vengo a búsqueda orgánica y aquí ya veo cositas todo esto son competidores ¿vale? y nada pues yo me los podría ir abriendo aquí todos ¿vale? hay muchos competidores ¿vale? me cogería varios y vamos a hacer un tanteo rápido a ver qué tal están por otra parte también me podría venir a ver qué keywords orgánicas tracciona la web oficial y aquí ya tengo un keyword research hecho prácticamente ¿vale? o sea me puedo coger algunas de las que yo vea más interesantes así en plan long tail e incluso ver las SERPs y ver qué competidores más hay por ejemplo aquí y aquí vería pues nada me sale web oficial oficial pero aquí ya tendría otra cicloescolar.mx otro competidor esto lo podríais ir haciendo para varias de las keywords long tail que es donde los nicheros suelen posicionar más rápido y rápidamente encontraréis 3, 4, 5, 10 nichos competidores y ahora lo que hay que ver es qué tal lo hacen qué métricas tienen si les podemos superar o no por ejemplo este cicloescolar.mx la verdad es que mueve muchísimo tráfico ¿vale? eso sí tiene algo de autoridad ¿vale? y si miro su recorrido pues la verdad es que tiene una cierta antigüedad con lo cual sí mueve mucho tráfico podríamos ver qué keywords tracciona intentar coger algunas de estas y ver si son fáciles de hacer mejor o no pero a priori no tiene unas métricas que me llamen mucho la atención por esto por la antigüedad que tiene y la autoridad que tiene ¿vale? ahora me cojo este por ejemplo libro de texto.com.mx y este me ha encantado ¿vale? este me ha flipado ¿por qué? mirar tiene nada de autoridad mueve 28.000 de tráfico que es mucho y si miro la antigüedad que tiene es de reciente creación está subiendo como un cohete entonces este es el ejemplo claro que a mí me demuestra que si yo creo una web igual que él pero mejor yo también puedo conseguir estos resultados y estos resultados quiere decir pasta porque este tío tiene que estar ganando dinero con esta web ¿vale? así que nos podemos centrar mucho luego en analizar este ver qué tal lo hace que podemos mejorar ¿ok? luego pues nada he mirado algunos más como libros de texto.online pero este ya no mueve tanto tráfico no me ha llamado tanto la atención y tiene mucha antigüedad no creo que lo esté haciendo muy bien este lo descartaría y luego tenemos otros mucho más exact match domain long tail como libros de telebachillerato.com y libros de telesecundaria.com yo creo que esto es un nichero que está intentando explotar al máximo este nicho porque ya habrá visto que da pasta ¿vale? pero bueno son webs sin nada de autoridad que empiezan a rascar algo de tráfico son webs muy nuevas tanto esta como esta que todavía atracciona menos tráfico pero bueno son webs nuevecitas que imagino que con el tiempo irán pillando tráfico y debe ser una flota satélite me imagino yo ¿vale? entonces en resumen ¿vale? ahora nos ponemos a analizar al competidor ese que nos ha gustado mucho pero el nicho queda más que validado ¿vale? hemos visto que tiene mucho volumen que se puede posicionar sin autoridad en poco tiempo y que probablemente se pueda mejorar la intención de búsqueda porque las webs a priori no parecían nada del otro mundo así que vamos a por ello ahora la cuestión es ¿qué vamos a hacer nosotros para superar a la competencia? ¿de qué forma vamos a crear una web mejor? aquí es cuando vais a analizar a estos competidores o al principal competidor que es lo que voy a hacer yo ¿vale? y ver pues yo que sé es una web completa le faltan urls que podrían ser interesantes para que la web lo cubriera todo está bien maquetada tiene un buen diseño un buen look un feel una buena experiencia de usuario se responde bien la intención de búsqueda en el about the fall la web carga rápido va lenta bueno todo este tipo de cuestiones ¿vale? entonces todos estos puntos débiles que vayamos viendo son los que luego cuando creemos nuestra web tenemos que hacerla lo mejor posible vamos a ser los mejores ¿vale? porque de esta forma nos aseguramos que vamos a estar ahí también ¿vale? entonces pues vamos a la pantalla de nuevo aquí tenemos a nuestro amigo libro de texto punto com punto mx y también me gustaría fijarme en la web oficial ¿vale? creo que es interesante que hagáis este ejercicio para comprender un poquito más el nicho ¿vale? yo aquí por ejemplo ya veo que existe preescolar primaria secundaria telesecundaria telebachillerato hasta educación indígena y de todo ¿vale? o sea pero sobre todo me llaman la atención estas creo que son como el abanico principal de la oferta formativa digamos de México ¿vale? entonces volviendo aquí a mi amigo cosas buenas cosas malas veo que por ejemplo abarca también cosas que no son libros abarca exámenes material educativo o sea he intentado tocar cosas más allá de los libros eso es algo interesante interesante ¿vale? y luego pues nada esto es un enlace a la home aquí vemos que ataca primaria ¿vale? simplemente tiene 6 enlaces que no están ni ordenados creo que el menú es mejorable ¿vale? y secundaria pero ¿qué pasa con preescolar? ¿qué pasa con telesecundaria? ¿qué pasa con telebachillerato? parece que no lo está abarcando y realmente si la keyword de la home es libros textos debería abarcar como está haciendo la web oficial todo el espectro de los cursos ¿vale? porque aquí puede entrar un padre una madre o un alumno ¿vale? de cualquier otro curso que no sea necesariamente primaria o secundaria aquí ya veo un fallo de hecho dos fallos el menú no me gusta mucho que esté ordenado descendente y no me gusta que este menú de verdad me escuecen los ojos al ver títulos tan largos ¿vale? yo creo que el menú ha de ser mucho más minimalista para que la navegación sea mucho más fácil para los ojos luego a nivel de diseño tiene un guiño al país con el logotipo aquí la bandera no está mal pero la verdad a nivel de diseño lo veo un poco flojo ¿vale? este gris oscuro no veo que tenga mucha relación con México no se parece en nada a la web oficial a nivel de branding de diseño es un generate press que canta de lejos ¿vale? esta barra lateral creo que desaprovecha un montón el contenido yo personalmente no le veo mucha utilidad así que aquí tendríamos algún otro fallito ¿vale? ok antes de analizar un poquito más otra cosa que me suele gustar mucho es oye vale tiene 28.000 visitas pero ¿de dónde las está sacando? ¿cuáles son esas keywords que le están trayendo más tráfico? porque a priori son las que nosotros al menos de entrada más nos habríamos de enfocar porque si una web en poco tiempo y con poca autoridad lo ha conseguido probablemente nosotros también y nada aquí vemos con Alitec primaria ¿vale? está posicionando por ejemplo para primaria esto es bastante interesante podemos analizar esta URL por separado es la que más tráfico le trae y luego libros de la SEP que es una keyword tremenda bueno esta también es brutal la verdad está tercero y aquí está quinto que en esto entiendo que habría de rankear para la HOM y sin embargo le rankea también la URL de primaria es curioso ¿no? es como una canibalización creo que le está canibalizando esto con la HOM pero bueno luego ya tenemos otras cosas como el libro español de cuarto grado pues podemos verla ¿vale? podemos analizar un poquito todo esto a ver qué tal en la del libro de español de cuarto grado que vendría a ser la URL de destino donde ya se descarga en el libro pues vemos nada un titular un parágrafo que la verdad a nivel de copy me parece un poco malo sinceramente una imagen y nada o sea es que no hay ni nada no hay nada ni de texto bueno tampoco debe haber mucho texto ¿no? pero no sé un índice del libro o un poquito más no hay nada ¿vale? solo hay un botón que dice descargar bueno le hago clic y ahora me voy a otra URL ¿vale? y aquí que entiendo que debe haber anuncios ya los tengo ocultados ¿vale? pues tengo el libro no hace nada tengo el libro no hace nada respuesta de usuario la verdad muy floja muy floja y aquí parece que está el botón de descargar al final ¿vale? así que no me convence mucho ahora yéndome a la URL de primaria que creo que era la que más tráfico le traía aquí ya está mejor ¿vale? porque tiene un clúster muy guay que es muy visual con los libros de primaria lo que pasa es que están todos mezclados o sea no está estructurado por de primer grado a sexto grado que creo que va ¿vale? eso sí tiene aquí un filtro que tú puedes jugar pues oye mira quiero solo los libros de español esto me parece bastante interesante y aquí ya puedes filtrar el grado ¿no? el grado que sea esto me parece interesante interesante pero de entrada habría personas que a lo mejor el filtro se les pasa por alto o a lo mejor en mobile no es tan útil el filtro porque cuesta más de manejar o lo que sea entonces yo creo que aquí los libros habrían de estar organizados ya de entrada por grados creo ¿vale? pero bueno es así solo una idea intuitiva que me viene así a la cabeza creo que podríamos mejorarlo ¿vale? así que en principio bien 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 muy bien pues hasta aquí el análisis de por qué yo creo que este nicho vale la pena luego por otra parte yo no sé de quién será la web de este competidor principal que hemos analizado espero que no se me infade ¿vale? porque no lo he hecho a malas simplemente me la he encontrado y creo que era un ejercicio muy didáctico ¿vale? al final cuando estáis en internet creo que en cierta medida nuestras webs son públicas están expuestas a cualquier persona lo que no vería bien es coger y destripar todas las webs de esa persona o si yo supiera quién es pues ir a saco a poder analizar todas las webs de esa persona pero es que ya os digo no sé ni de quién es ni nada me la he encontrado y la he analizado espero que no se enfade si está viendo este vídeo y nada más por mi parte deciros que ya tengo el dominio comprado y la web prácticamente lista del todo estoy puliendo algunos detalles pero en los próximos vídeos la vais a ver ¿vale? vais a ver que ha quedado bastante chula aunque hay alguna cosita por mejorar todavía y nada más simplemente recordaros como os dije al inicio del vídeo hacer clic aquí en este enlace apuntaros a ese webinar que va a ser muy chulo de verdad os va a gustar muchísimo no os lo podéis perder tenéis que estar ahí ese día os espero a todos y de paso pues estaréis alerta de todas las notificaciones de los contenidos que yo voy a ir creando de mentoría SEO y de todo esto ¿vale? si alguien no está suscrito al canal suscribiros también y nada más por mi parte un abrazo bien grande cuidaros mucho chao